La Fiscalía Europea, atención, recaba informes de la UCO, del caso Koldo y estrecha el cerco sobre Armengol y Torres. Es que claro, es que el dinero de estas mascarillas que presuntamente compraron, bueno, que compraron a Koldo, Armengol y Torres, era dinero de la Unión Europea. Y la Fiscalía de la Unión Europea va por ellos. O sea, la Fiscalía de la Unión Europea no depende de Sánchez, depende de la justicia europea. Efectivamente, un pequeño apunte también que se me ocurre, hablabas de fondos públicos, ¿no? Y habría que ver también si se han usado fondos públicos, yo creo que es una gran pregunta, precisamente para ir a Cluj, a Sarronas, con Final Feliz, o simplemente para compartirlo con trabajadoras sexuales. Te voy a hacer un enciso, imagínate que cogen fondos de la Unión Europea, lógicamente, presuntamente cogen sus mordidas, y luego también lo utilizan para ir a los clubs, que en su momento regentaba el señor, el suero de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, todo queda en casa. Hacemos un vergoñazo, damos una mordida con Koldo por aquí, y luego lo que saquemos que se lo gasten en vicios. Está claro, eso habrá que investigarlo. No hablamos solo de mascarillas y vamos a ver si había saunas también de por medio con estas adjudicaciones millonarias. Pues mira, esta semana se pone muy interesante porque, aparte de los registros que se vienen produciendo en las últimas semanas por parte de la UCO, de la Guardia Civil, en el Servicio Canario de Salud de Canarias, en este caso, y por la propia Policía Judicial de la UDED, de la Policía hace unos días, en la Consejería de Sanidad, también el cerco efectivamente se estrecha sobre Armengol, y realmente el magistrado de la Unión Nacional, que investiga el caso Koldo, eso es, tenía sobre su mesa varios informes realizados en septiembre, ojo, del 2022, sobre contratos de Valeres y Canarias. Lógicamente, la Fiscalía Europea se los acaba de reclamar, porque, como bien dices, son fondos europeos, y además que ha habido ya hasta 14 detenciones y hasta 27 registros. Es decir, podemos hablar de la punta del iceberg también en este caso, y ahora empiezan a entenderse muchas cosas, y además había conversaciones grabadas. Vamos a acceder a un montón de información, como estabas comentando. En el caso de Armengol, que le concedió 3,7 millones de euros a la empresa investigada en el caso Koldo, soluciones y gestión de apoyo, ella dice, y ha dicho hoy en la comisión que ella no sabía nada, que no tenía presiones políticas, vamos, que nunca sabía nada. Bueno, eso está por ver, su palabra en una comisión, que eso no tiene ningún carácter vinculante a nivel judicial. Y, por otra parte, estamos pendientes, claro, y deseosos de que Ángel Víctor Torres compareca también en la Comisión de Investigación del Senado, a la cual está citado, porque él le adjudicó hasta 10 millones de euros a esta empresa investigada en el caso Koldo. Ojo, 10 millones, de los cuales una de las adjudicaciones ya destapamos nosotros con documentos del Servicio de Canarias de Salud, que era un material efectuoso que algún hospital de Canarias rechazó. Luego se hicieron un escrito recalificando este material. El caso era conseguir colarlo, en este caso, para no tener que devolverle el dinero. O sea, que eso también está sobre la mesa. Anunciamos también que esa querella contra Ángel Víctor Torres, por parte de manos limpias, se está ultimando ya y es cuestión de horas o de días que la presenta ante el Tribunal Supremo. Y yo creo que no es lo mismo que Torres comparezca en esta comisión de investigación como, bueno, un ministro que no sabe nada, que no ha hecho nada, a que tenga ya una querella interpuesta ante el Tribunal Supremo. Estas son palabras mayores. Y dos datos más. No solamente adjudicó millones de euros a esta empresa investigada en el caso Collo, sino que hay dos empresas más investigadas por la Fiscalía Europea. Una es la adjudicación de cuatro millones de euros a R7 United, una empresa que adquirió o tenía que surtir al Servicio de Canarias de Salud de un millón de mascarillas 3M no embolgadas en Europa, que evidentemente nunca pudo surtir, y que realmente la Fiscalía Europea investiga no solamente delitos de prevaricación o malversación, sino también tráfico de influencias. Ojo, ¿por qué? Pues porque Ángel Víctor Torres es amigo desde la infancia de una persona muy cercana a esta empresa, que es el cuñado del propio administrador único. Es decir, todo queda en casa otra vez, nuevamente en Fuerteventura. Y otra empresa más investigada, Danco y Tanoja, dos empresas de un empresario libanés también, donde Ángel Víctor fue visto en el caso Plon de este empresario en Madrid en fiestas con la Yesen madrileña. Es decir, tenemos muchas cosas que contar todavía. Ya avanzamos en esta cadena, en nueva información que estamos relatando en esta noche. Y hay muchas más empresas que salpican al mandato Ángel Víctor Torres, a los cuales Manos Limpia está apuntando y está con Lucita Grafeos, me consta, redactando una querella que yo creo que cuando entre en ese Tribunal Supremo pues Ferraz tendrá un nuevo dolor de cabeza a los que ya tiene, desde luego. ¿Hay alguna novedad, digamos, en las dirigencias abiertas por el juez Peinado en el tema de Begoña Gómez? Bueno, por lo menos ya hay abogados que se han revelado contra las presiones de Sánchez, ¿no? En ese sentido ya hay abogados que se han ofrecido a llevar esa querella. Pues mira, me decía Miguel Bernal de primera mano que tenía, pero muchísimas llamadas todos los días de abogados que se ofrecían gratuitamente a llevar este caso con manos limpias. Pero me decía Miguel Bernal, dice, es que me sobran abogados. Dice, me ha llamado muchísima gente. Yo sé que están muy las manos, que manos limpias cuenta con equipo de abogados y muchísima gente que se está sumando. Mira, si te sirve de anécdota para la gente que está viendo tu programa, el viernes pasado caminaba con Miguel Bernal por Ferraz a las 8 de la tarde, que es cuando hay esas concentraciones diarias contra el gobierno de Pedro Sánchez y la gente le decía a la sede del PSOE, esto no es una sede, es un puticlub. Atención, tenían unos parejas bastante simpáticos y por otra parte, pues todo el mundo venía a darle las gracias a manos limpias por el trabajo de lucha contra la corrupción que lleva haciendo ya 40 años y la gente realmente estaba esperanzada en que por fin caiga este gobierno y la justicia y la UCO de la Guardia Civil, pues haga su trabajo de la mejor manera posible y que llegue a buen puerto en este caso para los ciudadanos españoles. Gracias. 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 Gracias.